El huevo de la pelota La pelota está pensada para los mismos pequeños de la casa, para demostrar la importancia del diseño bucal, ya que el ácido de las azucares desgasta la muerte de los dientes, al igual que el ácido del vinagre va a desbastar la cáscara del huevo. Para el siguiente experimento, los materiales serán un huevo, un frasco transparente, un vinagre y guantes. Nuestra hipótesis de trabajo será el ácido presente en el vinagre de manzana va a deshacer la cáscara del huevo. Ahora mostraremos el procedimiento de nuestro experimento. Primero tomamos una botella de vinagre de manzana de cualquier marca y lo abrimos y vamos a repartir este vinagre en los dos frasquitos. Con mucho cuidado, si tú no puedes, le pides al vinagre de mamá, la mitad de él y la mitad de este otro frasquito. Vamos viendo. Un poquito más. Por ahí. Ahí. Y de ahí vas a ver la continuación. Bueno, cuidadosamente, le tenemos el huevo en el frango. Bueno, está bien. Así que no. No, 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 no. Y este experimento tendrá que estar así por 72 horas. Después de 72 horas, veremos representados del experimento. Por ahora solo se pueden observar burbujas de dióxido de cáncer. Hola, buenas tardes. Ahora traemos el resultado del experimento huevo-pelota, el cual hemos dejado en los vinagres de manzana por 72 horas. Y en este momento veremos, comprobaremos el resultado. Que lo hará. En este momento ella va a sacar el huevo, que ha estado 72 horas, y lo va a poner en el plato. Ahí sacó uno. Y vean cómo creció. Y ahora va a demostrar cómo realmente el huevo salta, cómo va a ser la pelota. Es el momento crucial. Se me resultó el otro. Bueno, no saquemos el huevo, sácalo, tómalo, tómalo. Y ahora, la demostración. Sí, 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 me falta. Ahora después el tema lo puedo pelotar. Con esto hemos comprobado, niños y niñas de la casa, que la importancia del higiene de cáncer. Porque como el esmalte es menos, como el ácido del vinagre deshizo la cáncer, lo azúcar es el ácido de la cáncer. También van a deshacer su... El ácido del vinagre deshizo la cáncer. La vez...